Ale, Alexander, ¿cómo usted se encuentra? Yo me encuentro bien, un partido así muy reñido, tenía muchas cosas, pues, tenía la prueba de perder, pero con él se puede. ¿Qué tú crees de necesidad de juego que tú tienes ese brinco, a qué se debe? ¿A qué se debe? A algún entrenamiento, mi manager, Esteban, ese fue la práctica muy buena. ¿Y qué tú crees del equipo que se puso, que estaba, se iba y se quedaba, y a qué tú crees que ese equipo ya por lo menos a lo último se puso e incendió, qué tú crees? Ah, lo incendimos también nosotros, vamos a ver lo que está abajo. ¿Y qué tú crees de la selección, el que metió ese tiro, por lo menos de hombre, a él, qué tú le dices? A él, sí, no tenía fe, no tenía fe que le voy a meter, pero todo se puede. ¿Y qué tú crees del Eudio, que se puso la pila también? Ah, no, siempre, bueno, el Eudio es el payaso. Dime tú esas habilidades que tú tienes como balazón tica, ¿qué se llama? De vaca bolita. Yo lo que me enfoco más en el rebote, rebote más, yo soy el rebote de el equipo. ¿Qué tú crees de un futuro, por lo menos, de jugar un superior de allá? ¿En qué? De jugar un superior de allá, el superior que hay, de la caería, como que dice, municipal. ¿En el superior de allá? En el superior de allá, pero allá, ¿qué tú piensas? Yo nunca lo he participado. ¿Pero te gustaría representar allá en el superior? Sí, obvio. ¿Te gustaría así o no? Sí. Entonces, con esa condición que tú tienes, por lo menos, ¿qué tú le dices, por lo menos, al equipo tuyo, por lo menos, ya que tienen 3-1 y están en la clasificación? Bueno, es nomás para fuerte, es más bright, que va para allá, y nomás para fuerte. ¿Qué tú crees? ¿Usted cree que van para los cruces? Claro, eso obviamente. ¿Qué tú le dices a los otros equipos ahora, que van para los cruces, qué tú le dices? Que se preparen, que fue ya la mamá de duro también. ¿Va duro a este de yaque? Obviamente. Entonces, ¿qué tú le dices? Por lo menos ya es tu money y money a los jugadores que tú le dices, por lo menos, para... Oye, ese money, yo voy a ponerlo para acá. Ese, ese. El mejor money. Ese que me está enseñando aún. Bueno, aquí estamos con Alexander, ese por ciento, activado. La gente de... ¿Cómo diga? Mi gente de allá, de Aite de Yaque, vamos a ponerle a Alexander, activado. ¿Y selecciones, qué tú crees? ¿Qué tú dices? Nada, que siga para adelante. ¿Qué tú crees, esas cualidades que tú tienes? Me fallé pelota, pero ganar no pedí. Te dieron el ojo, pero ahí fue que tuviste un poquito más, por lo menos, estás bien. ¿Qué tú le dices, por lo menos, a tu compañero? Que se pusieron, que sacaran el ojo. Que sigan para adelante, que sigan así, como fue. Ay, yo quiero una pelota. Entonces, ¿qué tú crees, ya, por lo menos, para el cruce? ¿Cómo? Para el cruce, ¿qué tú dices? Nada, que se preparen, que lo vamos a ganar. Que sigan para adelante. Entonces, aquí estuvimos con la gente de Aite de Yaque, tú sabes, Mombo N.B.A., tranquilo. Aquí está Littier, Littier, dime. Importado, importado de África. ¿Qué tú le dices, Littier, directamente? No, no, ahí no fue tuyo, dalo. Porque Littier, Littier. ¿Cómo? Dile, dile, dile. Rodrigo, Littier. ¿Qué le doy cariño? ¿Cómo Littier? No, Littier. Ahí está Rodrigo, señores, directamente. ¿Qué tú le dices a los jugadores, a tus compañeros? Que jugaron muy bien hoy, y que decían así, que los jugaron muy bien. ¿Y qué tú le dices a, por lo menos hoy, te vimos que cogiste un par de rebotes, un par de tapones, ¿qué tú hiciste ahí, por lo menos, para dar esos tapones? En el momento clave. ¿Qué tú hiciste ahí, para dar esos tapones? Enfocado a los tuyos. Enfocado a los tuyos. 100%. Ahí está, señores, Rodrigo. Ahí está la gente de Ato Bellagio. Ahí, ahí, conocieron. ¿Cómo llame a la página central? Bombón NBA. Bombón NBA. Ahí está, Littier. Dile, ¿qué tú le dices a la...? Ese no, Littier. Ese no, Littier. ¿Qué, Henry? ¿Cómo que tú le dices a los jugadores? A los jugadores, ¿qué tú le dices la intensidad de juego de hoy? La intensidad, lo que le pusimos. Lo que le pusieron. Ah, bien. ¿Está bien? Ese no me de poca parte, poca palabra. La poca vieja ya, también. Ay, boca vieja. ¿Qué es lo que tú dices, Littier? ¿Cuánto pavos dices? ¿Qué es lo que tú dices a la pampa, para irle? ¿Vas o te queda? Ahí va, vamos. La gente dice ya, que vamos a poner veas, usted sabe.